Amigos Segueros, pasamos de esto a esto, que ya nos pareció más pequeño, y de esto a esto. Bueno, a esto no. A esto, que era aún más pequeño. Pero es que hoy nuestra querida Sega se reduce a esto. Flipante. Muy buenas a todos y bienvenidos a Retrolocatis. Mirad lo que tengo por aquí, una nueva consola china con tres nombres. Y amigos, si os gusta Sega, si os gusta especialmente Sega Mega Drive, quedaros por aquí hoy, porque a lo mejor lo que viene hoy os interesa. De todos los sistemas de 16 bits, probablemente Mega Drive sea mi favorito. Es a la que más horas he echado y sigo echando en los sistemas de esa época, y no paro de descubrir joyas en su catálogo. Recientemente se ha unido a la colección la Mega Drive 2, y junto a la mini oficial y los diversos clones y consolas emuladoras, se puede decir que este sistema me gusta y mucho. Pero nunca me habría imaginado que toda esa diversión los chinos la acabarían condensando en esto. Os presento la Super Mini Yu. Bueno, o puede ser una NX Engine, o una Noob Sub. Tres chinos con tres ideas de nombres deciden poner los tres nombres a la vez. Llámale Lola, si quieres. El caso es que este pequeño stick se conecta por HDMI a tu flamante televisor de las pulgadas que sea, y nos brinda la posibilidad de jugar todos los juegos de Mega Drive que queramos. Gracias a esta ranurita para tarjetas que nos incluye una tarjeta de marca Lola también, y que solo cuenta con 2 GB, pero son más que suficientes para meter todo el catálogo de Mega Drive, y alguna cosa más que veremos ahora. Como todas estas consolas en forma de stick, tiene los dos típicos problemas de siempre. El primero es el calentamiento, que se agudiza por estar conectado directamente al televisor. Así que recomiendo que utilicéis algún tipo de alargador para que no absorba el calor de la tele, y se una además al calor que la propia consola produce. El otro problema común es que solo se desconecta tirando del cable, algo que siempre me ha resultado cutre. Se conecta a la corriente mediante un micro USB que además se nos incluye en la caja. Este le podemos enchufar al USB del televisor o algún adaptador para enchufe, por ejemplo el del móvil. Para hacer más inmersiva la experiencia Mega Drive, o experiencia Genesis si me ves desde las Américas, se nos incluyen dos mandos, copias fidedignas del modelo de 6 botones de la 16-bit de Sega. Y amigos, tengo que deciros que la calidad y tacto de estos mandos me ha sorprendido mucho y para bien. Utilizan una única pila triplia y son, como no podía ser de otra forma, inalámbricos. Sin el más mínimo lag con la batería recién puesta, aunque seguramente comience a hacerse notar cierto lag cuando la batería está llegando a su fin. El caso es que el mando se siente realmente bien, los botones se sienten muy bien hechos y se nota perfectamente el clip de la membrana que no es ni dura ni blanda, y resulta confortable de pulsar. Lo mismo ocurre con el tacto de la cruceta, que no está tan elevada como en el mando que vimos de Mind Kids. Y deciros que entre este mando y el de Mind Kids, el tacto de este me ha gustado mucho más, la verdad. Al conectar la consola a la tele nos aparece directamente y sin esperas este menú con su musiquita alegre y 6 opciones para elegir. Tenemos 5 géneros donde nuestros amigos chinos nos han dividido los juegos de Mega Drive y un sexto apartado donde vamos directos a una carpeta extra en la tarjeta. Como veis tenemos juegos de deportes, de disparos, lucha, aventura y puzles. Y aunque se les han colado algún que otro juego de diferente género en algunos apartados, por lo general está todo bien ordenado. Podemos entrar en cualquiera de estos géneros pulsando Start. Y salimos de él pulsando Select. Todos y cada uno de los juegos que vemos en las listas por género están ordenados de forma alfabética y como veis tiene una captura in-game. Así podemos localizar todo mucho más rápido o ver cómo es el juego si no lo conocemos. Lamentablemente no tiene una opción de búsqueda escribiendo el título, pero bueno, menos da una piedra. Aquí tenemos de todo. La cantidad de juegos es inmensa y podremos disfrutar de clásicos como Gunstar Heroes, Devil Crash, Street of Rage, Desert Strike, Aladdín o el eco de Dolphin, por ponernos unos ejemplos. Vale, y ahora la pregunta del millón. ¿Guarda esto partidas? Porque ahí en el menú no se ve ningún tipo de menú o apartado de opciones donde se pueda esto seleccionar. Pues resulta que durante la partida podemos pulsar a la vez Start y Select y entramos en este menú en donde podemos guardar o cargar la partida cuando queramos. Y aparte de volver al menú de selección de juegos, solo se nos ofrecen dos tristes opciones. Por un lado podemos elegir si queremos ver los juegos en 4 tercios o en 16 novenos. Y menos mal, porque a mí esto me gusta jugarlo en 4 tercios. La siguiente opción nos permite cambiar la región del emulador para que la ROM funcione perfectamente. Yo recomiendo ponerlo en auto. Y ya, estas son todas las opciones disponibles. Después de estar un buen rato probando la consolita, de lo que se da cuenta uno es de que el mítico Sonic, los Sonic en general de Mega Drive, que siempre ponen en estas consolas chinas los primeros, pues no los encuentras por ninguna parte. Pero amigos, ¿os acordáis de esa sexta opción que hemos visto en el menú principal? Pues entrando aquí vemos una carpeta extra con 1017 juegos. Resulta que los primeros 400 juegos de la lista son de Master System. Así que resulta que son dos consolas en una. Y la segunda mitad son más juegos de Mega Drive. Entre los que están, lógicamente, todos los Sonic que encontrábamos. O el Duke Nuke en 3D. Y algunos hacks cachondísimos llegados desde Rusia como este Mario. O el mismísimo Gran Turismo 5. Master System funciona perfectamente, como cabe de esperar, y tenemos una selección de juegos más que impresionante. Aunque podemos quitar y poner los que queramos poniendo la tarjeta en un lector en el PC. En resumidas cuentas, estamos ante otra consola STI que al estar centrada solo en Mega Drive y Master System, pues no da muchos problemas. El sonido emulado de Mega Drive es... El que es. A ver, no es el mejor. Tampoco es el peor. Aunque lo que menos me ha gustado en esta consola es el tearing que tiene tanto Mega Drive como Master System. Esto lo ha echado más al HDMI que al emulador como tal. No hay forma de conectar esta consola a una tela de tubo, pero estoy casi seguro de que es por eso. A ver, no es molesto, pero está ahí como veis. Y eso puede echar a más de uno para atrás al ir a comprarla, y con razón. Lo bueno es que esta consola incluye dos mandos, y seleccionando la posición 2 en uno de ellos podemos disfrutar del modo multijugador como se hacía antes, codo a codo. Pues así es este pequeñísimo stick de juego que trae Mega Drive y Master System. Y aunque aquí ponen X Engine, bueno, hay otros dos nombres más. Podéis llamarla Lola, como he dicho. Como queráis, podéis llamarla. Y es muy interesante, sobre todo si eres muy fan de la Sega Mega Drive, y quieres llevar esto de viaje sin que te ocupe mucho espacio. Ese tipo de consolas lo he comentado en otros vídeos. Son buenísimas, por ejemplo, cuando te vas de vacaciones, en un hotel, por ejemplo, fijaos lo que ocupa. Es que esto no es nada. Más el mando, y el mando lleva una pila. Es que es tan simple como enchufarlo al televisor, el cable, pues el micro USB, que a lo mejor incluso lo compartes con el teléfono si todavía no tiene USB-C. Y tienes ahí catálogo de Mega Drive y catálogo de Master System. O sea que es una cosa interesante desde el punto de vista del consolero que se dedica única y exclusivamente a Sega, del más fan de Sega. Y que no se quiere complicar trasteando emuladores o con consolas un poco más complicadas. Esto básicamente es llegar, lo enchufas, te pones a jugar y punto. Si estás interesado en esta micro Sega, te dejo el link de compra ahí en la caja de descripción. Pues no sé, para ti, para un colega, para tu vecino, el novio, la novia, o estas navidades hacer el regalo a alguien. Por supuesto, si te ha gustado este vídeo, por favor deja amablemente tu like. Si no te ha gustado, pues qué le vamos a hacer. Veremos si te gusta el próximo. Y si no estás suscrito, por favor, suscríbete y dale ahí a la campanita para que YouTube avise. Te avise cada vez que subo en estos vídeos, porque si no, no te enteras. Y nos vemos muy pronto con el directo del muro del juicio final. No os lo perdáis. Adiós. 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 Adiós.